Bienvenidos a una nueva edición de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. En esta entrega vamos a hablar del crimen de Natalia Samaniego. Esta chica de 24 años fue hallada sin vida en este lugar, este inclinato de la avenida Santa Catalina Casi López y Planes. La noche del 10 de septiembre pasó algo que sorprendió no solo a este vecindario, el barrio Rocamora, conocido con mucho movimiento de gente, uno de los barrios más tradicionales de Posada, sino que impactó a toda la ciudad y a toda la provincia. Natalia Samaniego fue encontrada muerta dentro de una heladera, aquí en este monoambiente. El principal sospechoso estaba a pasos del cadáver tirado en una cama en estado de semi-inconciencia, Juan Martín Carleris, su pareja. Hoy Carleris está con prisión preventiva acusado del homicidio de Natalia. En esta edición vamos a hablar con la madre de Natalia, alguien que sabía todo lo que estaba pasando con esa pareja en particular, que venía con problemas. También nos va a contar la madre de Natalia lo que tiene que ver con el estado de salud de ella. Ella había tenido un brote psicótico siendo adolescente, estaba siendo medicada, y pese a esos condicionamientos de salud estaba tratando de salir adelante con un nuevo empleo, tratando de hacer cosas que la pongan bien y tratar de recuperar la armonía en una pareja que venía de manera turbulenta en cuanto a su relación. Esta edición de expedientes va a tratar este caso, que es el caso de Natalia Samaniego, que tiene muchas cuestiones vinculadas a lo macabro, a la violencia de género, y a muchos condimentos que hacen que se parezca al guión de una película de terror. El último dato, para que se tengan en cuenta, o un dato de los principales para que se tengan en cuenta, es que Juan Martín Carleris practicaba el umbandismo. Dejó una carta donde ofrecía su alma al diablo para que no descubra lo que había hecho y se llevara su alma en lugar del alma de Natalia. Una de las cuestiones. Otra es que Juan Martín Carleris estuvo conviviendo prácticamente una semana con el cadáver de su novia en la heladera. La heladera que su suegra había comprado para que la pareja tuviera más comodidades en este lugar pequeño en el que se había mudado y en donde habían tratado de retomar una relación o de armonizar una relación que venía mal. Según nos cuentan la propia madre de Natalia. Todo esto vamos a escucharlo el testimonio de ella y también voy a comentar en un ratito nada más cómo está ese expediente en el juzgado de instrucción 1 en qué estado está el trámite hoy. Esto es Expedientes en su edición número 42. La mamá la he conocido, yo no la he conocido en ningún momento, la he visto, la mamá sí porque Natalia vivía con su mamá y él insistió tanto en el último momento de juntarse pero yo fui al lugar del hecho y en el lugar del hecho se entiende que un rito de esas cosas siempre tiene que haber velas, tiene que haber otros elementos que realmente no. Es una zanata que él inventó para querer cubrirse porque realmente se dio cuenta el tamaño de lo que había hecho. Entonces como cualquier asesino trata de cubrirse de una u otra forma. Teresa Gamarra nació en la provincia de Formosa, estudió y vivió muchos años en Resistencia Chaco y luego se mudó a Misiones buscando un mejor porvenir, tratando de criar a sus hijas, darle otro sentido a su profesión y aquí desempeñó la abogacía en el ámbito civil y comercial durante muchísimo tiempo. De hecho todavía lo hace. Ella es la madre de Natalia Siamaniego, la chica de 24 años a las que estrangularon en este monoambiente de la avenida Santa Catalina. Un expediente que está en plena instrucción y que tiene como único sospechoso a la pareja de Natalia, Juan Martín Carleris, un chaqueño que en la ciudad de Posadas trabajó en un geriátrico, también se presentaba como tatuador y que en un tiempo fue futbolista. Casi todo el año pasado estuvo en Chaco tratando de gestionar o de sumarse al plantel de Chaco Forever, que era el club donde supuestamente se desempeñó en algún tiempo. Teresa nos va a contar los pormenores tanto de la vida de Natalia como de la relación tormentosa que por momentos tenía la chica con Carleris. Este es su testimonio. ¿Cómo era su relación con Natalia? Estaban en contacto permanente, ella manifestó que temía por algo, algo que a usted le haya llamado la atención. ¿Pasó o estaba siendo normal ese transcurso de su vida? No, no, era normal ese transcurso de su vida con Juan. Ellos tenían discusiones así fuertes que yo escuchaba porque él era muy celoso, le agarraba en estados de locura diríamos porque él se sentía loco, como él dice allá en Resistencia y Natalia acá en Posadas. Y le hacía guerras de celos de que ella tenía otro de esas cosas, Natalia le hacía pasar muy mal. Eso yo escuché, Natalia por ahí lloraba sola después de una conversación con Juan, se acostaba en su habitación, que ella vivía acá conmigo, y bueno, pasaba, no, no, ella no me contaba profundamente los problemas que existían entre ellos. A menos que una vez, ya cuando Juan vino acá en estos días nada más, me comentó que Juan, que la religión, que Juan practicaba el ubandismo. Eso me dijo, pero que le explicó Juan que él está en la línea blanca y que eso no era bueno, que era bueno, o sea, no que no era bueno, sino para ella, según Juan, le dijo que era bueno. Y yo le dije, ocupada en mis cosas, le dije, no Natalia, eso no es bueno, porque todo el que practica esas cosas están adorando al diablo, le dije. Y no, no le, no, no me puse a presionar sobre ella para separarse de Juan, porque ella estaba contenta cuando esos se volvían a entenderse. En ese punto, ellos el año pasado, Natalia residía acá en Posadas, Juan Carleris en resistencia, porque él estaba con una cuestión que podía volver a practicar el fútbol y demás. ¿Cuándo sucedió esto, cuánto tiempo estaban juntos de nuevo aquí en Posadas? Y si no me equivoco, él habrá vuelto entre junio y julio, o sea, dos, tres meses atrás sería esto, no es mucho. ¿Y usted a él le vio algo extraño, aparte de esto que me dice, del tema por ahí de las discusiones más, le digo en vivo y en directo, cuando lo vio, vio algo extraño, alguna conducta que a usted le haya llamado la atención, ¿tenían contacto, se veían así, digamos, recibía a su yerno aquí en su casa? ¿Cómo era la relación con él? Él venía acá a mi casa, yo no me oponía a que él llegue a visitar a Natalia, sí estaba con Natalia, pero julio, apenas llegó la feria judicial, yo viajé porque estaba agotada en todas mis actividades, entonces yo viajé y él se quedó con Juan, estaban acá. Juan vino a Arisco de resistencia conmigo, porque tantas discusiones, en una de esas oportunidades le dije a Natalia que corte esa comunicación, que si él no tenía confianza a Natalia que le corte, y fue un gran enredo entre Natalia y yo por culpa de eso, porque ella reacciona contra mí. Se cortó la comunicación y Juan le dijo que no quería saber más nada de ella y Natalia contra mí reacciona muy fuerte, de tal modo que yo tuve que esconderme en la obra de ella para que no me pegue o una cosa así. No, eso es feo con Natalia cuando contrariamos su decisión, lo que ella trataba de arreglar todas las cosas con Juan y continuar adelante. Ella empujaba su relación para adelante, no cortaba, o sea, cortaba la comunicación cuando él le decía cosas muy feas, le agredía en su persona, en su moral, y entonces sí le cortaba a ella. ¿Usted supo, vio algo de alguna ocasión en que él le haya golpeado? ¿Hubo violencia? ¿Usted se enteró de algún tipo de violencia física? Sí, sí, pero no ocurrió acá en mi casa, eso ocurrió en la casa del papá de Juan, que hubo una discusión fuerte entre ellos, inclusive estaba el papá de Juan, que no sé qué le reclamó a Natalia, y Natalia le tiró la tapa del termo a Juan, Juan tiró el termo por el piso, rompió el piso, es lo que me dijo Natalia, y el termo después trajeron acá todo roto, o sea, eso me consta. Pero Juan nunca viene a explicarme, a pedirme disculpas o a decirme, esto pasó, no. Y cuando vino a llevar los muebles, porque él vino a llevar los muebles de Natalia, yo le dije expresamente a Juan que yo no quiero más que le haga guerras de nervio a Nati, porque no es bueno ni para Nati ni para mí. Eso es cuando él llevó los muebles de acá, porque él vino y levantó, le dejé que vuelvan a unirse, ya que uno siempre intenta, no sabemos cuándo una pareja joven va a estabilizarse. Entonces yo no le dije, no, no te vayas a vivir con Juan por lo que me contaste, o una cosa así. Juan tampoco me explicó nada. Y eso les recomendé a los dos, que se cuiden y que no hagan más nervios, que le perjudican a ellos y a mí también. Cuando sucedió lo que sucedió, llevaban más o menos un mes viviendo en ese lugar, ¿no es cierto? Sí, porque Juan alquiló en agosto y esto pasó en septiembre, y ya era un mes, exactamente un mes. ¿Él cómo se ganaba la vida? ¿Qué hacía, de lo que usted sepa, digamos, qué hacía changas? ¿Cuál era su oficio acá en la ciudad de Posada o estaba buscando? Y cuando él vino, repartió su legajo, que él siempre trabajó en lo geriátrico, y consiguió allá un trabajo en geriátrico lago, que está por Cocomarola al fondo, Cabo de Horno, por allá. Y bueno, con ese sueldo es que él alquiló el departamento. Y después salió de ahí, salió porque le quisieron pagar menos, y el geriátrico lo que realmente es que le mantiene la noche muy despierto. Eso es cierto. Trabaja de noche, digamos. Trabaja de noche, sí, trabajaba de noche. Y ahí salió. Y Natalia, en este mes de agosto, fines ya de agosto, empezó a trabajar en la panchería que está en Ayacucho y Rioja, en Hot Dog. Ahí empezó a trabajar. Y bueno, no sé si le gustaba o no ese trabajo, pero sí me mandó una foto que realmente estaba ahí cumpliendo ese trabajo. Vamos a hablar un poco de la salud de Natalia, digamos. Ella se encontraba medicada. ¿Cómo estaba ella? ¿Cómo la veía usted en relación a los problemas que tuvo en la adolescencia, con un problema mental que estuvo, que estaba siendo acompañada por usted y también medicada por esa afección? Que incluso, sabemos, le impedía por ahí estudiar una carrera y demás. ¿Cómo estaba ella al momento de suceder el hecho en estos tiempos? ¿Cómo la veía usted? Y al emprender un trabajo y estar en ese mostrador que me mandó, yo la expresión que veía en ella estaba bien. La expresión que traía y hablaba también acá conmigo estaba bien. Ella a la tarde, ella al tomar el medicamento, es para que su cerebro justamente descanse y asimile todo ese descanso durante la noche y la mañana. Ella a la tarde tiene una vida normal, o sea, ese trabajo podía cumplir y hasta la noche. No sé qué discusiones habrán tenido entre ellos que Juan tomó esa decisión con ella tan horrible. Realmente eso yo no llego a asimilar, no llego a entender. No es cualquier necesidad. No puede a una persona llevar a determinar, sacar la vida a otro. Siempre se habla, se supera, pero no entiendo. En esa última semana, ¿usted recuerda puntualmente qué día tuvieron contacto, qué día usted se comunicó con ella, qué día la vio por última vez? La última vez le vi a Natalia el sábado, creo que es sábado 2 de septiembre, porque yo le compré una heladera para que ellos tengan comodidad y estén bien, estén por lo menos con las necesidades primarias cubiertas, le compré la heladera. El tren, los primeros, creo que si no me equivoco, fue 31 de agosto de Libertad, y le dije que retiren ellos, que venga a buscar el ticket para retirar, y ella vino ese sábado, al mediodía, después de almorzar, porque lo último que me acuerdo es que sí, que yo le pregunté a Natalia si ya almorzó, y me dijo que sí, que solo venía a buscar el ticket, porque después ella tenía que entrar a trabajar. Y llevó el ticket, ya salía de acá del terreno, cuando volvió, y cuando volvió me abrazó muy fuerte, y me dijo, mami, yo te quiero muchísimo, y yo también le dije, de abrazo a abrazo tan fuerte, cuando ella se fue, realmente se desprendió de mí. O sea, yo quedé como que vacía, que se iba de mí espiritualmente ella. Eso sentí. Ese mismo día. Ese mismo día, la última vez que le vi a Natalia. Realmente era un despido, uno muchas veces, nosotros no conocemos el día en que nacemos, ni el día en que morimos o partimos de la tierra, y yo la sentí que ella se me iba, y solo pensé que tengo que aceptar que mi hija tiene que formarse, y no va a estar conmigo. Y eso pensé, y me quedé en casa tranquila. O sea, realmente yo estaba tranquila, porque pensé que también colaboraba con ellos para que estén bien. Eso hice. Eso viví. Y en los días siguientes, usted le llamó por teléfono, trató de contactarse y no pudo. ¿Cómo fueron esos días entre el 2 y el 10 que se entera de esta mala noticia? No, sí, yo recibí en mi celular los mensajes que la heladera estaba muy linda, y que ella me agradecía la heladera. Y eso habrá sido el 2, el 3, el 4, no hay ningún mensaje en mi celular, no tuve comunicación con ella, pero tampoco me desesperé, ni pensé que podía ocurrir algo fatal con ella, sabiendo que estaba trabajando. Sí, pensé estará trabajando, no le voy a molestar. Pero después fue transcurriendo los días, y yo con mi trabajo, y con la gente también que trabaja acá en casa, mis días son entretenidos, no estoy todo pendiente de ella. pero sí, mandé mensaje, y le llamé, y las llamadas, sí, ya no me contestaban, las llamadas ya no me contestaban. Hay un dato que por ahí yo, escuché que usted mencionó, y me gustaría que me lo cuente, que ese fin de semana, es Juan el que se comunica con usted, y le dice que iban a venir a almorzar, o comer un asado, o algo así, ¿cómo fue eso? Y eso fue el domingo 7, tempranito, me llamó la atención, yo me levanto temprano, hago mates, pero me llamó la atención que los mensajes entraban uno tras de otro, y dije, y dije, ¿quién es el que me manda mensajes tan, así, tan desesperados? Mi hija Lorena es la que siempre me manda esos mensajes así, uno tras otro, pero Lorena está conmigo, estaba durmiendo, entonces, me llamó la atención que el celular marcara tanto, y cuando controlé, me di, vi que era el mensaje de Juan, que me decía que él, él pensaba venir a hacer asado, ese domingo a la tarde, 7 a la tarde, y sí, le dije que no hay ningún problema, si él quiere venir a hacer un asado acá, con mucho gusto, que yo, él ponía carne, yo ponía pollo, le dije, y vamos a hacer al carbón, o sea, yo le recepcioné totalmente el mensaje que él, ese domingo, y Lorena con su novio, salieron ellos porque, creo que tenían, o un cumpleaños, sí, un cumpleaños tenía, ellos salieron, y le dije, yo, yo me quedo porque Natalia y Juan van a venir a hacer un asado, y Juan dijo que iba a venir para las 18.30 con Natalia, o sea, los dos iban a venir a hacer el asado, y resulta que yo preparé todo el pollo, lo condimenté, tenía todo preparado ahí, y el asador no apareció, y mi hija tampoco, y eso fue doloroso, porque me decepcionó, cuando vino Lore, le dije, me decepcionó Juan y Nati, que no vienen, y no me contestan, porque a Juan le dije, ¿qué pasó? porque no vinieron, a Natalia le mandé otro mensaje, y nada, ni Natalia, ni Juan no me contestaron, insistí 21 horas, tampoco, y entró un mensaje después de las 12 de la noche, que Juan me dice, me pide disculpas, que se durmieron, pero fue una comunicación, un mensaje de Juan, que se durmieron, y podría ser, o sea, una cosa que puede suceder entre pareja, y más que Natalia, si toma medicamentos, sé que se duerme, es normal, y me dice, mañana vamos a ir por el lunes, el lunes 10, 10, 10, 10, o sea, ese lunes donde se descubre, se descubre, y no vinieron, o sea, el lunes de siesta, le volví a esperar, no aparecieron, y para la tarde, yo ya me entero, que algo trágico pasó con mi hija, ¿y cómo se enteró? ¿cómo fue ese momento? ¿quién la avisó? ¿cómo fue? Y Lorena fue a trabajar, ingresa a su trabajo, a las 5, a las 6, y ella ya se va, y tipo 7, ella manda un mensaje a Mario, que ahí en su lugar de trabajo, un compañero, no sé de qué lugar, le mandó el mensaje, que mire, no sé si misiones online, o por otra, por otros recursos periodísticos, que hubo una fatalidad con Natalia Liza Samaniego, y no sabía cómo contarme, solo me dijo Teresa, prepárate, vamos a la casa de Natalia, porque algo grave pasó, y en principio, en principio, si no me aclara bien, qué es lo que pasó, yo no me iba a mover, y me dice, algo grave, me insiste que es algo grave, y yo le miro la cara, él estaba más desesperado, y perdido que yo, porque yo estaba dentro, de un mundo aún normal, cuando eso, y él estaba muy choqueado, y nos fuimos, y ahí nos encontramos, en que estaba, todo, la policía criminalística, el comisario, y todo eso, fue horrible para mí, no, me senté ahí, en el murito, no, al periodismo, no, no hablé nada, que voy a hablar, si no, no sé nada, me estoy enterando, que voy a hablar, y así, hubo alguien que me preguntó, y ya le avisó a su papá, que voy a avisar yo, a su papá, tan lejos, y, y costó, costó, lo único que, la que se sentó a mi lado, que es de criminalística, la psicóloga, fue bastante, tuvo tacto, para, para manejar, para acompañarme, en ese momento, y así, le fui mostrando, las últimas conversaciones, con Natalia, las últimas conversaciones, con Juan, él ya buscaba pruebas, a ver si yo tenía, algún tipo de culpabilidad, alguna cosa así, nada, y después le dijo al comisario, todo está sano, con ella no hay nada, él seguía mandando mensajes, hasta eso dijo, y yo no entendía, qué era lo que, lo que hacía realmente Juan, que era él, el que mandaba los mensajes, por el celular de mi hija, tanto al hermano, creo que a la hermana también, y a las amigas de Natalia, o sea, él con usted, se comunicaba, desde su celular, pero al resto de la gente, él desde el celular de Natalia, mandaba mensajes, del celular de Natalia, si a mí también, hubo mensajes, que no son ya de Natalia, no son de Natalia, desde el que dice, la heladera es muy linda, las frases, eran cortitas, así como, como usa Natalia, pero no tenía, los dibujitos, que Natalia, si era de ella, me iba a mandar besos, corazón y todo eso, ahí yo le dije, no, esto ya no es de mi hija, eso se lo pensó después, cuando, después ya, sí, después ya, cuando comparamos, los mensajes, que, que fuimos recibiendo, ahí detectamos, hasta donde Natalia, era de Natalia, hasta donde, ya no, así fue, usted ya no, no lo vio a Juan, en ese momento, donde usted llega a la casa, además, ya lo habían llevado, al hospital, tanto Juan, como el cuerpo de mi hija, no estaban, en el lugar, y, mejor, que yo no lo haya visto, a Juan, y, a Natalia, también es mejor, porque, la policía criminalística, tiene que levantar, la, la investigación, y así, volví a mi casa, sabiendo que, que mi hija, solo estaba en la morgue, eso no más. Dígame, qué, qué expectativa, tiene con, con esta causa, sé que es un momento, difícil, digamos, de ordenar las ideas, por ahí, pero, eh, todo apunta, a Juan, digamos, no, no, no hay ningún indicio, que haya estado una tercera persona, es que, como que todo apunta a él, qué expectativa tiene, con respecto a eso, usted, yo la escuché decir, que, eh, la defraudó, esta persona, y demás, qué siente hoy, digamos, con el paso de más días, con respecto a eso. Con el paso de más días, este, siento que, realmente, eh, es una persona insana, para, el manejo de relaciones, con las, con las chicas, con las, con las chicas, buscando novia, o compartiendo, vida con otra, porque es muy absorbente, y, y más, practica, esa religión, que no es de Dios, eh, no es sano, para la salud, entonces, para mí, es sano, que él esté encerrado, que el juez, considere, todos esos aspectos, macabros, que hizo con mi hija, en toda su, su intensidad, en toda su intensidad, porque, meterlo en la heladera, y atar la heladera, es matarlo doblemente, a mente, que ya mi hija no existía, no, 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 no tiene, otro, no tiene otra explicación, y mantenerse ahí, con un cadáver, y, y, no pedir auxilio, o, no informarnos a nosotros, es, es gravísimo, o sea, para mí, es gravísimo, así que yo, espero del juez, porque él es el instructor, él es el que va a aplicar la pena, más allá, que la fiscal trabaje y pida, pero es él, el responsable, de, de equilibrar, los valores en la sociedad, y aplicar las penas máximas, que corresponden, y no, dar la libertad a alguien, por su juventud, o porque, le vayan a ofrecer, x sumas de dinero, espero que eso no suceda, que sea honesto, que sea limpio el juez, porque, su mano no, 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 no le va a perdonar, con el transcurso del tiempo, espero que no me traicione el juez, me siento traicionado por mi yerno, perdí mi hija, pero espero no ser traicionado por el juez, ya le digo desde ya, porque estas cosas se resuelven con el tiempo, solo, sé que Dios pesará sobre el juez, si es que traiciona las normas jurídicas. Teresa, muchísimas gracias, y bueno, estaremos siguiendo este caso, que empezó hace poco, pero bueno, tiene un camino marcado, y lo, estaremos con, con las novedades que surjan, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando, estoy, y estoy trabajando también, para ingresar en el proceso, de modo que, tenga también el control, y, si hay gente, o profesionales, que quieran colaborar conmigo, a buena hora. El expediente por el asesinato de Natalia, se tramita en el juzgado de instrucción 1, a cargo de Marcelo Cardoso. Esta semana, lo que se están haciendo, es tomar testimonios, y también se están esperando, el resultado de pericias clave, como la autopsia. La autopsia, tuvo un informe preliminar, que es el que trascendió, y se conoció, que los medios difundieron, que habla de que Natalia, fue estrangulada. En principio, el autor del crimen, utilizó las manos, probablemente, otro elemento, entre sus manos, y el cuerpo, o el cuello de Natalia, en este caso. No había, ningún indicio, de que la chica, se haya defendido, de quien la mató. Es decir, probablemente, estaba dormida, cuando eso sucedió. Esto es, en cuanto a lo que tiene que ver, con la autopsia, cuyo informe definitivo, tiene que sumarse, en los próximos días, al expediente. Por otro lado, también se está esperando, la realización, de la pericia psiquiátrica, completa al imputado, para saber, si entendía o no, la criminalidad, de sus actos. Esto es, si era imputable, o inimputable. En principio, era una persona, sana, practicaba deportes, trabajaba, no tenía indicios, de algún problema mental. De todo modo, esto lo va a determinar, la pericia psiquiátrica. Por otro lado, hay elementos, como los que van a aportar, la familia de la víctima, que son importantes. Y también, está la constitución o no, de la familia, como parte querellante. Teresa Gamarra, la madre de Natalia, nos comentó, que ella está haciendo los trámites para ser querellante en esta causa penal que se tramita por el asesinato de su hija. También, en los últimos días, fue llamado a indagatoria Juan Martín Carleris. Se abstuvo de declarar. Es decir, prefirió no dar ninguna versión de lo que había sucedido en este monoambiente una semana antes del hallazgo del cuerpo aproximadamente. Se cree que el crimen sucedió del sábado 2 o el domingo 3 de septiembre aproximadamente. También se van a apelitar los teléfonos incautados, el teléfono de Natalia, el teléfono de Juan Martín Carleris, porque se sospecha que, como decía la madre de Natalia, después de la chica, con la chica ya fallecida, el celular de Natalia siguió mandando mensajes. Se cree que quien estaba detrás de eso era Carleris. Todo esto, en marco de este hecho, que llama mucho la atención del cual la gente sigue hablando, de hecho, lo sigue comentando. Y acá, en este lugar, por ejemplo, para que la gente sepa del impacto que ha tenido, la gente deja ofrendas, prende velas, deja algunas flores, lo que ven ahí son restos de velas. Para el eterno descanso de Natalia. Natalia Samaniego, como reitero, tenía 24 años, estaba trabajando en una panchería al centro, estaba tratando de acomodar su vida, estaba tratando de salir adelante y encontró una muerte horrenda y lo que vino posteriormente fue más horrendo aún. El cuerpo en una heladera, un imputado que dejó una carta de tono satánica y todo lo que tiene que ver con la presencia como telón de fondo de la violencia de género otra vez, causando una muerte en la provincia de Misiones. Esto ha sido la edición número 42 de Expedientes, el programa policial y judicial de Misiones Online TV. Misiones Online TV. Misiones Online TV. Misiones Online TV. Misiones Online TV.